A partir de hoy, grupos prioritarios pueden presentarse en cualquier posta de vacunación de la provincia para ser vacunados de manera libre. Si hasta este momento eran mayores de 50 personas embarazadas, ahora pueden hacerlo personal de salud, personal de seguridad, docentes y también personas de 18 a 59 con alguna patología, que hayan sido registradas con alguna patología. Asimismo, las personas de 18 en adelante que hayan tenido un turno y no se hayan podido presentar, pueden presentarse con ese turno perdido sin límite de tiempo en cualquier posta de la provincia. Esto es muy importante especialmente para los estudiantes porque en estos días hemos tenido muchas consultas de los padres y madres, porque los chicos están estudiando y además están en época de parciales, se dificulta el tema de viajar. Entonces a esas personas que están tal vez en La Plata, en Bahía y demás, una vez que su turno pase se presentan en una posta de la ciudad en la que se encuentran y van a ser vacunados. Por lo pronto tenemos 4 días con 1.000 turnos cada día, 500 en cada posta. Hoy recibimos hace un ratitito 4.000 vacunas, 2.000 en cada posta, así que estamos preparados para vacunar fuerte este fin de semana. Mañana ya tenemos 500 turnos en cada posta para segunda dosis de AstraZeneca y viernes, sábado y domingo tenemos 500 turnos en cada posta para primera dosis de AstraZeneca. Toda persona mayor de 18 años que esté interesada en vacunarse, es importante que lo hagamos todos, que se registre en la página, su turno le va a llegar, la campaña avanza muy fuerte. Si no se saben registrarse pueden acercar a las postas, los chicos están para eso, nos pueden llamar por teléfono. Toda información que ellos necesiten, estamos para eso, para ayudarlos y para que logremos que todos y todos se vacunen.